Bueno, acá estamos en el mundo Lisbo. Acá hay personas que les gusta armar estas cositas. Y está allí. Hay piezas de todas formas, tamaños y colores. Y hay un montón de ejemplos de cosas armadas. Ah, y afuera, vení, Cande, para afuera. Y afuera, claro. Miren, todo armado con lejos. Allá un... ¿Cómo es? Un dragón. Un dragón, acá está un indio, mirá. Ah, viento de la Guerra de las Galaxias, miren. La Guerra de las Galaxias, allá está Cenicienta. Allá está, hay una princesa. Dinosaurio, hay todo armado con Lego. Eso, y está muy lindo. Así que suscríbanse y no denle muchos likes. Chau, chau. Caminador.